El masaje transverso profundo, o CIRIAX, en honor a su creador, es una técnica de masaje indicada para el tratamiento de lesiones tendinosas, ligamentosas, aponeuróticas y musculares. Es transverso porque se realiza de forma perpendicular a la estructura anatómica dañada, y es profundo porque lo que se pretende masajear son estructuras ubicadas más allá de la piel y de la capa grasa, que es donde se encuentran los ligamentos, tendones y aponeurosis. Es decir, se trata de un masaje que se lleva a cabo a nivel profundo y que se realiza en una determinada dirección. Su primordial objetivo es el de mejorar la cicatrización de los tejidos dañados. Se pretende evitar adherencias entre estructuras que permanecen en contacto y cicatrices fibróticas que sean dolorosas y conlleven a una pérdida de elasticidad. De forma paralela, obtendremos un efecto analgésico y disminución del edema. Bueno, si te hemos prescrito masajes transversos profundos para tu lesión, sigue viendo este vídeo con atención, que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlo. En primer lugar, nos sentaremos y colocaremos la pierna lesionada de tal manera que quede bien apoyada y podamos acceder fácilmente a la estructura a tratar. De manera general, para acceder a la anatomía de la planta y dorso del pie y de la cara interna del pie y del tobillo, cruzaremos una pierna sobre la otra. Por el contrario, para acceder a la cara lateral del pie, reposaremos ambos pies sobre el suelo y lo que haremos será agacharnos nosotros. Esta postura la adoptaremos también cuando deseemos acceder a cualquier estructura de las piernas. En segundo lugar, localizaremos la estructura anatómica a tratar. En consulta, ya te habré ayudado a ubicarla fácilmente. De todas maneras, si te hubiera quedado alguna duda, puedes ver cualquier vídeo del canal donde se hable de tu tendón, fascia o ligamento. Te servirá de gran ayuda. En tercer lugar, regularemos la tensión a la que deberemos colocar la estructura para hacer el masaje. En el caso de los tendones y fascias, los colocaremos a tensión, es decir, los estiraremos y en el caso de los ligamentos, los colocaremos en ligera tensión. En el caso de músculos, los colocaremos en reposo, sin aplicar ninguna tensión. Y en cuarto lugar, pasaremos a hacer el masaje. Colocaremos el tercer dedo sobre el índice de la misma mano. Haremos presión sobre la piel y los deslizaremos en dirección transversa a la longitud del tendón, del ligamento, de la fascia o del músculo. Recuerda que se trata de una técnica profunda, con lo que los dedos no deben resbalar sobre la piel. No uses ninguna crema ni lubricante. Dedos y piel deben moverse como un todo. Este masaje deberás hacerlo cada 5, 6 o 7 días, dependiendo de las molestias en la zona. Si al quinto día todavía tienes la zona dolorida, espera uno o dos días más. La intensidad del masaje, es decir, la fuerza y la fricción que se ejercen sobre la estructura dañada, debe ser progresiva. Iniciaremos una primera sesión suave e iremos aumentando en cada sesión la intensidad. El masaje durará 5 minutos si es una lesión aguda y 15 minutos si se trata por el contrario de una lesión crónica. Y hasta aquí el masaje transverso profundo. Recuerda que suele ser una técnica dolorosa, pero no debe suponer un martirio. Si te resulta una tortura a pesar de hacerlo suavemente, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.